Sigue su mano, bueno mejor Tú lo preparas como tú quieras Que ya fue como 10 veces al baño Vengan conmigo Más complicado Vamos con la pelea estelar Vamos con la pelea estelar Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal Y esta vez les traemos algo que a ustedes les gusta mucho Que es la competencia de quien come más Así es, ya hacía falta esta sección en el canal Y como sabes están los títulos de por medio Pero hoy este tipo de retos son los más complicados Los más difíciles Es muy rico comer y todo Pero haciendo la velocidad Demasiado Demasiado La neta es que si se siente muy feo Y como saben hay 4 campeones el día de hoy Es el Megadin, Carrizo, Gato y el 2 Van a ser 4 equipos de 3 Obviamente los 4 campeones van a pedir Van a tener que pensar bien a quien van a llevar a su equipo Que estrategia Y van a poder retener o ganar un título más El que va punteando en esta tabla Ya lo saben es el Carrizo Sigue reteniendo el título No se lo han quitado No se lo han quitado Ese es bueno Pero hoy va a demostrar si de verdad es un campeón legítimo Y aquí les voy a dejar la tabla Como va clasificado Del 1 al menor El que va ganando 0 también Así que hoy es el reto Quien come más hot dog Así que Megadin sin más que decir Comenzamos ¡Gracias! ¿Te lo preso? ¿No? ¿No? ¿Qué onda Pardo? ¿Qué onda Pardo? ¿Qué onda pinche inspirador? Llegamos los campeones Llegamos los campeones Hay que tener un poco de respeto hacia nosotros Una lacra Hay que tener un poco de respeto hacia nosotros Ese va a ser mío Una lacra Una lacra Una lacra Pala Ya hay rivalidad Una lacra Una lacra Una lacra Vamos a ver Una lacra A la verga A la verga Este güey como que comió No sé güey gallitas ¡No he comido nada! Sabes que no como nada güey Me emperro Hoy vas a exponer tu título eh Hoy Papá, mira, hoy estoy confiado güey No he desayunado nada carnal ¡Nada! Mira, este va a ser mío güey Aquí se va a quedar, mira ¡Ah, tenerte! Así han dicho todos anteriormente Que se va a quedar Y mira, hay sorpresas Está como la frase Perro que ladra no muerde güey Dos me que ladra no muerde Mejor y sí güey ¿Están preparados el día de hoy? Preparadísimo Traigo un hambre de preparados Para quitarles el título eso Desde ayer en la noche no comí Que no me vaya a escoger gato nada más Sí, queremos ganar Buena panza Tres días sin comer Vengan ayunas papi ¿Sabes qué veo, Wilchin? El dos me está súper confiado Dice que estamos en zona confort Como la vez pasada del fútbol No, o sea la verdad Que tiene muy chambre Que no he desayunado No sé Esto es mío papi Mira, ahí está al lado Vamos a ver por qué Para esto va a haber un disparejo Ustedes cuatro Ustedes cuatro van a pedir Ojo El primero que salga del disparejo Va a pedir Y así el segundo y consecutivamente Va a estar muy bueno esta competencia Se necesita mucho estómago Mucha resistencia Vamos a ver ¿Quiénes van a tener el derecho De conseguir un título? Yo no he ganado ni un título No tengo, soy el único Ey, ya vamos Demasiados retos Y no has ganado ni uno Nada, y cuando no era concurso Siempre he ganado Puro perder Puro perder Y el CJ lleva uno Yo llevo uno Don Betito lleva uno Yo no gano nada Yo llevo uno Llevo uno Vean el chipa También uno Y yo siempre llego a mi casa Y nunca gano nada Hoy pueden quitarte la mala racha Oye, hoy es mi día Y para eso nos acompañan los amigos de Nomada Fat Food Creo que lo dije bien No soy tan bueno para el inglés Pero ellos serán los encargados Que nos van a surtir de tantos jochos Yo he probado estos jochos Nada más para empezar Traen guacamole wey Mira, mira Malchichas artesanales Hechas en casa wey Pan artesanal hecho en casa ¿Si o no ganan? Hecho en casa 100% Cocinero argentino wey Argentino Hasta chequense nada más El menú que tiene amigos Está muy increíble Tú fuiste quien nos llevó Yo una vez pasé por ahí Me detuve, tenía un chingo hambre Y se los juro Está muy chingón Porque puedes preparar tus jochos Como tú lo quieras Si quieres cambiarle la salchicha Hay varios tipos de salchichas Si quieres cambiar el tipo de pan Los aderezos Los complementos Todo se lo cambia Tú lo preparas como tú quieras Está bastante bueno Está muy útil No es un jocho Pues normal tradicional Que ya te lo dan Aquí pueden ser tus combinaciones Patrocinador oficial Que va a estar encargado De quién va a comer más hot dog Entonces miren chiquita Ahí nomás lo están preparando todos Tengo que ganar Tengo que ganar Ya me dio hambre a él Bueno amigos estamos a punto De comenzar este concurso Y antes que nada Van a echar un disparejo ¿Quién va a ser el primero En pedir para su equipo? Disparejo o piedra perro tijera Disparejo Uy Agárrense porque cuando me enracho Me enracho Primero que sale Tendrá la fortuna de pedir Y vamos a ver aquí Quien van a pedir eh Aguanta 3 en un piedra papel de tijera donde tú tendrás el derecho de elegir quién va a ser ahí está el simpa la muñeca pelona robacom cj con betito el mor y el forjais piensa bien porque por culpa de uno puedes perder el título es el único invicto que ha retenido su título hasta el día de hoy por alguien que ya usó una estrategia desde temprano me dijo que ya fue como 10 veces al baño mi papá tiene diarrea no tiene nada en el estómago está vacío mi papá tu papá no hay papá a la sangre vieja venga hey nogadim déjame escoger amigo yo soy el que toman más tú comes bastante wey pero yo desde ayer no he comido y tengo una perra Vamos, voy a dejar que su acto es esta vez por mí, así que piensa bien a quién vas a escoger. Tengo que escoger. ¡Chino, vente para acá! Mira, la tenemos complicada. El equipo de Navadín come bien. El Simpa dice que no ha comido como en tres días. El Navadín es perro para comer y el Chino también. Tenemos que reforzar al Machín. Machín, machín. Y la muñeca pelona. Pues fíjate que la muñeca pelona... Está muy pendeja. Está muy pendeja. Bueno, yo hago duro. Pero si la muñeca pelona ya está aquí... La muñeca pelona, ah, bueno. Vamos, vamos, la muñeca pelona. No traes la fuerte, güey, eres el chino. Yo automáticamente me voy con el equipo del gato, viste. Estamos destinados. Vamos a hacer un disparejo nuevamente de los campeones para ver quién de los dos primeros equipos pasan. Los dos primeros que salgan quedan al último y los dos al último son los primeros. Creo que sí me expliqué. Sí, sí, sí. Disparejo. ¡A huevo! ¡A huevo! Ya salió primero. Venga. Disparejo. Lo vamos a enfrentar con el equipo de Nebelín. Vamos a darle, vamos a darle. Venga, venga. Venga. Hola. ¿A huevo? Amigos, llegó el momento de ver quién de esos capos es capaz de comer más hot dogs. La neta es que están grandes malls. Sí, están. No como uno que vende un artista. Está traicionando el negocio del mall. Así que están preparados. ¡Listos! Suerte, que gane el mejor. Comenzamos, señores. Vámonos. De a dos hot dogs por persona habrá un kilo acá y un kilo acá. Están enormes, güey. Calma, calma, hasta que empecemos a contar. Uy, la papita, mira. Amigos, ya todo está listo, así que a la cuenta de tres. ¡Preparados! ¡Hijos de sus puta suerte! ¡Preparados! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Mol, despacio! Tú me has dicho que despacio. ¿Cómo le estaré traicionando? Está bueno, güey. Está muy bueno, güey. Están bien buenos, la neta. No es por nada. Son salchichas rellenas. ¿Quién es tu favorito por el campeonato? El mall. ¿Por qué? Porque puede ser ganar. ¿Puede ser? Puede ser, porque el mall ya va a acabar. ¿De que va a ganar? Van a na. Tú, como el propietario del negocio, ¿cuál ha sido el máximo récord? ¿Cuánto han comido? El máximo récord. Únicamente tres. ¿Nadie ha comido más de tres cochos? Tres y dos cocas es el reto. ¡Va! Hay como cinco sin pedo. No creo. Ah, esto está retando. Te invito, güey. Un mes la cena. Si comes cinco. ¡Oh! Está bueno. Un aplauso. Vámonos. Ahí está. Amigos, el mall ya se devoró casi los dos cochos. ¿Te entra más, mall? ¡Va, va, va, va! ¡Va por otra ronda! ¿Tú cómo vas? También pesados, güey, también pesados. ¿Cuándo te llevas? Uno apenas. Voy a iniciar con el segundo, güey. ¡Virga! Chino, ¿cómo vas? Están tan bien preparados que no he terminado. Apenas voy a empezar con el primero, güey. Ical, apenas va. Apenas va. Simpa ya va por el segundo, ¿eh? Simpa va recio. Simpa es de buen comer. Voy a comer uno todavía. Uno apenas. ¡Vamos más! Amigos, el mall ya va por la segunda ronda. Cada platito trae dos cochos, eso es de ley. Así que vas por los cuatro, ¿eh? Dicen que el récord son tres malls. Vas por cuatro. O sea, como que no ha llegado uno de buen comer a su negocio, güey. Eso sí. No ha llegado uno con hambre. Llegó la segunda ronda, mall. O sea, ¿te entran sin pedo o te entran estos? No sé, todavía lo voy a probar. No, me está muy pesado. Mira, yo apenas voy uno y medio, güey. Ya me estoy llenando. Ahí van todos con la primera ronda. El único que lleva dos es el mall. Amigos, el Simpa ha acabado la primera ronda. ¿Te entran más? ¡Otra ronda! La segunda ronda para el Simpa, señores. Simpa, ¿crees que te entran otros dos? Se está muriendo, pero... Se está preparando para hacer espacio en el estómago, señores. Dice que cansado come uno más. Vea, el equipo. La revancha. La contra. Amigos, de este lado estamos preparando el arma secreta del equipo. Eso es donde... Entre más cansado, más hambre le da a la gente, güey. Venga, venga, eso, eso, eso. Hoy ganamos porque ganamos. Nos tenemos que llevar a ese título, güey. Nos estamos preparando con todo, amigo, porque queremos ganar. Queremos ese título. Al menos que yo retenga uno, porque no tengo ni uno. Amigos, empezamos a notar un malestar en mall. Yo creo que sí es cierto lo que nos decían. El máximo son tres. ¿Cómo vas? No le vas a vomitar, güey. No le vas a vomitar, güey. No le vas a vomitar no queda igual que güecho. Acábate mínimo los cuatro, güey. No, pensé, pensé. No. Ah, eso sí. ¿Vamos a pegar otra ronda? No, ya no, güey. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Enseguro? No mames, no. Ya troné el primero. No, ya troné, no, güey. No, no. ¿Tú? Yo voy por otra ronda, güey. ¡Otra ronda! No. ¿Vamos a pegar otra ronda? No creo, güey. Vale, madre. Ya estamos parejos. Dos contra dos. Nega, automáticamente está fuera. Ya me estoy mareando, güey. No, mi amor, güey. Si tú tienes estómago de sobra, güey. Déjate a nosotros los flaquillos, güey. ¿No? ¿Eical? Creo que ya solo mis papas, güey. ¿Ya no das? Ya no, güey, güey. Vale, madre. Simpa está sacando la casta por el equipo. Él pidió la segunda ronda, señores. Pero siento que en el tercero, güey, acá. Va por el tercero. ¿Cómo te pasa? Siento que en el tercero. A ver, clávalo una mordidota. Vamos a ver si puede. A su madre. Ya nadie quiere hablar, se ve el triste. ¡Quiero vomitar el modo! ¡Ya quieren ver! ¡Va, fuera! ¡Va, fuera! Ya se paró, señores. Mola automáticamente estaba descalificado. Se comió tres. Le quedó uno, así que se comió tres. ¿Me pueden regalar un agua? Voy a dejar las manos y confío en él. Pongo toda mi fe y mi corazón en mi capital, capital. ¿Qué te va a ver, güey? El Ica se ve que va a comer más, güey. ¿Ya no? Ya no. Apárate, ve que estoy con mi gatito. El equipo de Gato Chaquetín descalificado. Se comieron dos, cuatro y tres el Mola. Ya un total de guiate hot dog, señores. Hay esperanza que ganemos de título, papi. Mientras tanto, de este lado se comieron dos nogadín. Él va por el tercero y él por el tercero. Si se logran comer estos, automáticamente ya son ocho hot dog y estarían derrotando al equipo del gato, señores. Así que, venga, darle. Amigos, aún siguen dos competidores en pie. Llevas tres simpas. ¿Vas a continuar? No, güey. ¿Ya no? ¿Seguro? ¡Vame, simpa! ¡No, simpa! ¡No, güey! ¿Por qué te escogí, güey? ¡No, vamos juntos, güey! Simpa, automáticamente, señores. Descalificado. Chino, continúas. El chino, señores, lleva tres jochos. Te queda uno. ¿Crees ser capaz de poderte comer cuatro? El récord son tres. Por supuesto que sí, lo voy a romper. ¡A la mierda! Venga, chino, continúan en la contienda, señores. Qué bueno que dejé el simpa que te escogiera. Yo no te voy a escoger a ti, güey. La neta, güey. Amigos, ha terminado de comer el cuarto hot dog. ¡A la mierda! ¡Cuatro hot dog! ¡Yeah! Rompiste el récord, güey, de nómada. El récord era tres, güey. ¿Ya? ¿Queda afuera? ¡Uno más, por favor! ¡Vamos, chino! Creo que parte de la estrategia está en no tomarse toda la bebida. Tu récord ya valió. ¡Ándale! ¡No seas mamón! Amigos, después de cinco minutos, ha caído el máximo comelón de hot dog. Cinco. ¿Se queda un bocado para lograr el récord? ¡Mira la frente, güey! Cinco, señores. ¿La última mordida? ¡Chino! ¡Chino! ¡Hala, güey! ¡No hagan de otro! ¡Bien, no! Acumulamos diez puntos, güey. ¡Diez fuck dogs! ¿Quién nosotros? ¡Siete! ¡Siete! Automáticamente ya están casi eliminados. El récord ahorita, amigos, son de diez. Se va a enfrentar el equipo de Reto Jorgeis contra el equipo del CJ. ¡Vamos a ir rompera! ¡Venga, vámonos! ¡Así que venga, venga! A continuación, vamos con la pelea estelar. El equipo de Reto Jorgeis contra el equipo del CJ. ¿Quién va a ser el que ponga el mayor récord? Lo tiene el chino con diez jochos. ¿Están listos? ¡A la cuenta en tres! ¡A la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A comerlo! ¡A verasí, papá! Dije que yo no soy de comer mucho. ¡Vámonos, vámonos! Aquí tenemos a Robocop. Robocop sí come muchísimo. Carrizo, eres el doble campeón. ¡Venga! ¡Eso sí! ¡Ven! Excelentes. Excelentes, la verdad. Están muy ricos los dos. ¿Estás metrín? No me vas a hablar. No me vas a hablar. ¿No quiere que le hagamos hablar? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Aquí está la bestia comelona. Aquí la tenemos. Se ve inocente. ¿Pero puede sorprender la liga del doble, Baguichi? ¡Es el doble! ¡Sí! ¡Qué aguas con eso! Amigos, podemos ver que Jorgeis ya se aventó el primer hot dog. ¿Cómo va? Ya lleno, ya lleno. Ya lleno, ya lleno. Igual Robocop ya lleva uno a la lista. Dos metros. No puedo creer que Jorge te ganó, güey. Ah, es mental. Quiere calma, quiere calma. Ah, quiere táctica este pedo, ¿no? De este lado, CJ, va por el segundo a la mitad. Están pesadones. Están pesadones. El segundo y la mitad. ¿Todo bien? Eso. Cuando acaben, vuelvo a regresar para ver si van a seguir comiendo o se van a retirar. Amigos, me acaban de informar que Tio Betito ya se acabó el primer plato. Tio Betito, ¿va a seguir en la competencia o se va a retirar? Lleva dos hot dogs. Le va a entrar. Le va a entrar otra. Venga, CJ. Igual tú ya llevas dos. Uno más. ¿Vas a seguir? Uno más. Uno más. ¿Uno cae quién, tío? ¿O dos quiere usted? Para no juguetear, uno. Uno, uno para empezar. ¡A la madre! A ver, ¿el equipo cómo va? Carrizo, ¿va a seguir? ¿Uno o dos? Dos. ¿Dos? ¡A la madre! Piña. Ni nada, viene enterito. Está que viene hace un ratito. Me miraba, pero ya estoy poniendo a ver. Ey, y tu compa como que se anda haciendo del fuerte. ¿Va a qué tal? Yo no estoy a pijique nomás, güey. A la pijique de tu compa, mira. Mira, calma. Ahí es la técnica que usa este verga. Sí, ¿verdad? Calaca la poja, me. Pues bueno, amigos, ahorita el CJ sigue en la competencia con Tio Beto y también el Carrizo. Jorge, ¿va a seguir con la competencia o te vas a retirar? Espero que termine mejor. Ahorita me dice, para no meterte precioso. Amigos, Forehais ha terminado el primer plato con dos hot dogs. A ver, aquí viene la pregunta. ¿Vas a seguir o te retiras? Voy por uno más. ¡A la madre, men! Venga. A ver, Carrizo pidió dos. Forehais pidió otro más. De aquel lado, Tio Betito ya está comiendo el tercer hot dog junto al CJ. Así que este equipo sí es tan duro, ¿eh? Este equipo... Ya no me entré. El Dosmetrín acaba de terminar dos hot dogs y para no desperdiciar pidió otro más. Uno y de ahí me pido otro y de ahí otro. Uno y uno. Bueno, Tio Betito ya va con el tercer hot dog. Ya se me acabó, miren. ¡A la madre, güey! Jorge se está iniciando apenas con una mordidita. Pero poco a poquito, ¿verdad? Poco a poquito. ¿Vas a pedir otro hot dog? Ahí te lo tiras. ¡Una, Mami! ¡Una! Uno más. Carrizo, ¿cómo vas? Bien, bien. Ya va con el tercero. La ventaja aquí es que si tú ya no puedes, güey, y si sobra la mitad, el Dosme te puede ayudar con la mitad, güey. Es la ventaja. Tio Beto, mira cómo está haciendo ya. Lleva tres, Tio Beto, güey. Y tú dos apenas, güey. ¿Estás rompiendo la casa de tu equipo? Güey, déjame decirte que tienes aún un elemento chingo. Sí, güey, a ver qué tal. La banda, como estamos tan lleno, se derrubtamos y su cara ya pasa. ¿No le gusta, tío? Con el cochino de todo, güey. Con el cochino de todo, güey. Esa es la estrategia de su cabrón. ¿Va a pedir otro tío o no? ¿Ya no o sí? Ya, ya no. ¿Ya no? ¿Tres hot dogs se va a comer? Yo estoy empezando a sudar, güey. Sí, y tú tienes más de la mitad, bueno, la mitad. Sí lo acabo. Sí lo acabo. Sí lo acabo. Amigos, tío Betito dijo que ya no va a seguir, ya no va a continuar. Se comió tres hot dogs. La verdad, se la rifó tío Beto. Tres son buenos. Yo me comí dos nada más, mira. Se rifó con tres. Se va sacando la casta. Jorge. Ya no fue eso. Ya no fue eso. Es un gran sufrimiento para él, la lenta. Dale, amigos, en un ratito más le informamos cómo va la banda. Amigos, la verdad que este reto se está poniendo cada vez más interesante. Miren, don Betito se está ya poniendo nervioso. ¿Cuántos llevas? Tres. Tres, y ya te está llevando la pálida. Ya se retiró. Ya se retiró, sí, desde hace rato se retiró. Tres comió, güey. ¿Dónde? ¿Cómo te sientes? Ya, pero aguanto, aguanto, aguanto. Miren, aquí, amigos, la puntuación va así. El equipo del CJ van 10, contra el equipo del Jorge van 9. Ahí se están dando. Vamos a ver la parte final, quién es el ganador, quiénes son los nuevos campeones de este canal. Así que vamos a esperar un momento más, ¿eh? Yo ya, yo ya. Ya, ya, ya. Ya no va, tío. Ya, ya, ya se va. Venga, venga, venga. Usted, ya ni puedes ni caminar ese, güey. Güey, no. ¡Dosme! 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 Wey, no mames, tres ya no me acabo ¿Cómo? ¿Y no que ibas por los cinco? ¿Cena gratis? ¿Pero un mes? Ni el Jorge ni el tío Betito me tiraron paro ¿Lo que hizo? Comió tres, ese güey no come nada Carrizo, ¿cuántos coches lleva? Este pedacito hace los cinco coches ¿Cinco? Empataste al chino No, yo me como otro ¿Para qué? Ya ganamos Bueno amigos, les voy a dar una noticia El equipo de CJ se comió Aquí les dejo el número 13 Y el equipo de Jorge se comió Nada más ni menos que 10 Y hoy ustedes son Los campeones ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué te dije? Tu campeonato iba a ser mío papá Te aplico un RKO sabroso Con coca papá, con coca ¡Oh! Valió mi esfuerzo A lo menos Así hemos llegado a la recta final de este video El equipo Vamos a dar un aplauso muy fuerte Al equipo de CJ Se la rico Se la rico Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Pues bueno amigos Vamos a entregarles Nadine Perdiste Te hay que entregar tu título Te lo voy a dar más pesado ¿No? ¡Dátelo tú pero no! ¡Venga Cijote! 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 Voy a ser encargado de entregar Un título Para alguien que no había ganado Nada Lleva a cero Pero hoy en la tabla Se pone con uno ¡Robocop! ¡Venga Cijote! ¡Venga Cijote! ¡Venga Cijote! Alguien que está dando la sorpresa En este canal Alguien que está sorprendiendo Es el puntero de todos Con tres títulos Solo le faltan dos Y puede ser el ganador No nada está escrito Pero hoy se corona Como el doble campeón del canal Él es ¡Carriso! ¡Carriso! ¡Venga Cijote! ¡Doble campeón del Carrizo! ¿La neta? Mi respeto Carrizo Mira Es el único Que lleva tres Y doble Como Ravis ¡Ey! Da unas palabras Ahí para el público ¿Qué se siente Carrizo? ¡Llevas tres y doble! ¡Chido! ¿Te sientes chido? ¡Bien perro! ¡Solo eso! ¡No puede ser! ¡Te falta expresarte Eres muy estúpido. Eres muy estúpido. Lo que pasa es que como estoy oyendo las palabras se me quedan en el estómago. Así es, así es. Pues bueno, Carrizo va punteando con tres títulos. Vienen otros retos. Nada está escrito, te pueden empatarse. Jota va atrás de ti. Venga, venga. Así que aquí le vamos a dejar también mis redes sociales como en el Madin. Porque vamos a postear vía historias. También le vamos a dejar las redes sociales como vía Instagram. Como vía Facebook de Nomada. Para que le pique, síganlos. La verdad, unos cochos increíbles. Sinceramente muy ricos. Artesanales. Desde el pan. Desde la carne. Los aderezos. Están muy buenos. Sinceramente vayan. Pidan sus cochos. Están muy buenos. ¿Dónde nos encontramos hermano? Estamos en la 15 Poniente. Número 181. En la zona de antros y bares de Tuxtla Gutiérrez. Amigos también. Los de Nomada cuentan con servicio a domicilio. Y eventos especiales. Así es que si los quieren contratar. Sigan en sus redes sociales. Manden un mensajito. Y ahí están sus servicios. Para que pidan sus cochos. La neta están muy buenos. Toda la banda quedó satisfecha. Y la neta es que... Muy riquísimo. Muy rico, muy rico. Así que un aplauso para Nomada. Para Nomada venga. Gracias. Gracias. Espero que vaya mucha gente de Tuxtla. A pedir sus cochos. Pruébenlos. Ahí ya saben que fuera. En el aire de los antros. Están muy buenos. Así que Negadin. No por nada cinco cochos. No por nada cinco cochos. No por nada. Cualquier cocho. Así que con dos. Ya te quedas repleto. Deliciosos hermanos. Bueno amigos. Así que sí. Hemos llegado al final de este video. Así que si te gusto. No te olvides compartir. Suscribirte. Y activar la campanita. Para que te lleguen notificaciones. A tiempo. Que estamos viviendo aquí. En Somos Cacahuate. Eso es todo por amigos. Yo soy Wenwicho. El triple campeón. Hey brojito. Que lo voy a subir. El me lo dio. 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 No recuerden. No se olviden. Suscribanse al canal CJ. Eso sí. Sigan al CJ. Sigan también al canal de Gato Vlogs. Publicidad no pagada. Ya. Ya. Los compas. Gato Vlogs. CJ. Reto Jorge. Y todos ya saben. Adiós.